El Tribunal Contencioso Electoral negó el recurso extraordinario de apelación que interpuso la alianza Creo-Suma para que quede sin efecto la descalificación de la candidatura del ex sindicalista petrolero Fernando Villavicencio. Él había sido propuesto por esa coalición como candidato a la Asamblea Nacional del Distrito 1 del Norte de Pichincha, pero fue impugnado porque en los registros del Consejo Nacional Electoral consta en las filas de Pachacuti. Este miércoles se conoció que Fabricio Villamar será quien reemplace a Villavicencio. El anuncio lo hizo César Monge, director nacional de Creo.